Hola amigos, hola amigos, decía doña Petra Lugos, Cortés, viuda de Malverde, decía la mata sigue dando, la mata sigue dando, y aquí tenemos pues que a mi cuñada Bernarda Mejía Rodríguez, le está lloviendo, le está lloviendo, están llegando los nietos, los nietos, porque los hijos es una herencia de Dios, los nietos son una corona de Dios para los abuelos, así que aquí está mi comadre, aquí está, dando todo por el todo, porque realmente, pues eso merecen los niños, y el niño está muy contento, muy contento, pero porque ya se va, vino de visita, pero bueno, es de esta, de esta camada, de aquí, de aquí, de donde hay los Valverde Lugos, y toda la descendencia, así que, ahí está, chiquito, 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 este es, ¿cómo se llama? Oscar, Oscar, Laguna, Laguna, Valverde, el mero mero de amorcito, así que, el primero de amor, y con mucho amor, se hicieron, lo mejor de lo mejor, es lo mejor, traer familia al mundo, a eso venimos, Dios nos mandó a multiplicarnos, a ver, 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 a ver la cara, a ver la cara, a ver la cara, eso, comadre, ¿cómo te sientes con los nietos? ¿y qué quiere que hagas? no, pero feliz, contenta y dichosa, ¿no? pues sí eso, eso son hijos, nuestros hijos, y pues tenemos que apoyar en lo poco que podamos sí pues mientras tengas vida y salud, gózalos exacto gózalos, comadre, gózalos, porque cuando ya no se pueda, aunque quieran, ¿no? ellos van a venir, ellos van a venir, ah, mi abuela, ellos van a venir a gozarnos a nosotros es que se acuerdan, ah, usted tranquila, hay que pensar, hay que pensar positivamente, si no se nos da, pues ya que hacemos, ya que hacemos, eso, pero la sangre sigue pues, sí, bueno pues amigos, a esto fue lo que les pude llevar esta tarde, porque pues hay que tener curiosidad con los niños, con los niños, si tenemos curiosidad con los animalitos, los pollos, los patos, las aves, los caballos, los burros, los perros, porque no tener curiosidad con y mucho cariño a los nietos así que esto es una bendición de Dios para mi comadre Nala Nala mejilla de Valverde Adiós Adiós, dime adiós 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 ¡Eh!